Hola, el video de hoy va a ser sobre este maquillaje, un maquillaje monocromático, rosado, fucsia, ahí van a ver los ojos se ven más complicados de lo que son, solo ocupé 4 sombras, lo que es bacán y es una paleta color pop muy compacta, muy buena, es esta, que trae estos colores ocupé un labial Victoria's Secret, que ahora venden en Chile y en verdad ocupé bastantes productos que todos los conozco, no me fue ningún producto nuevo pero que algunos no saben, no estaban seguras si me gustaban, si no me gustaban, como iba a funcionar mezclado uno con otro así que voy a anotar obviamente como siempre todos los productos abajo pongan like si les gustó y eso, suscríbanse si no lo han hecho aún y sin nada más que decir, sigamos para ver el video vamos a partir con los ojos y quiero hacer algo bien rosadito por mi polerón no sé si se va a alcanzar a ver, mi polerón rosado que sale Pure Velvet esta paleta es de color pop y se llama Belle of the Ball press powder shadow trae 4 sombras, no sé si esto está disponible todavía en color pop pero puede que tengan estos colores, no sé son colores rosaditos que me encantan así que vamos a hacer algo entretenido con esto pero primero voy a poner un primer en mis ojos voy a ocupar el MAC Paintball en Soft Ochre una sombra en crema que es del color de mi piel y sirve para cancelar todas las veñitas y toda la decoloración que uno tenga en el párpado y así la sombra se ve más pareja, se ve con más pigmentación y se queda más tiempo en el párpado ya, ahora esto lo vamos a sellar con una sombra suelta que tengo de Wet n Wild que es Creme Brulee que es buenísima, cuesta como creo que mil o dos mil pesos nada más y es un color mate, cremita con mucha pigmentación y esto lo vamos a aplicar en todos los párpados todas las partes donde pusimos el primer para sellarlo aunque en verdad no es un primer la sombra en crema pero es para sellarlo y para que todo se difumine bien encima ahora que eso está bien difuminado vamos a partir ocupando las sombras de Colourpop y voy a partir con esta que se llama Secrets y es mate y lo voy a difuminar con el mismo pincel que he estado ocupando antes que es un difuminador grande bien fluffy vamos a difuminar todo esto en la cuenca vamos a hacer un look de ojos bastante simple y creo que también en general el look de rostro completo va a ser bien monocromático y que me ha estado gustando hacer mucho eso estas sombras Colourpop se difuminan muy fácil en el párpado tienen muy buena pigmentación y como ven uno puede ir como haciendo varias capas y aplicando a poco el producto para darle más intensidad lo único es que son bien polvorietas pero a mí no me molesta eso lo único que puede hacer que la paleta quede un poco más sucia ya, ahora voy a seguir con el siguiente color que es este es como el mismo color pero un poco este tiene una tonalidad un poco más cálida este es más ya directamente rosado y un poco más oscuro y se llama Soft Core y vamos a aplicarlo con otro pincel difuminador pero es un poco más pequeño y también lo vamos a aplicar en la cuenca y esto va a empezar a darle más profundidad al look este difuminador es muy bueno porque es más preciso un poco más pequeño pero aún así logra difuminar muy bien el color y aplicar la cantidad perfecta para que el color se vea vibrante es el 204 de LA Girl y lo recomiendo mucho lo venden en la tienda Charms que es una tienda de Instagram que también tiene puestos en la quinta región en el mall Marina Arauco en el outlet que está cerca como por el camino internacional también está en el mall de Reñaca y creo que en Valparaiso también hay otro puesto y ahora voy a volver al otro pincel que estaba ocupando difuminador y sin ningún sin ponerle más productos solo con lo que le quede estoy difuminando un poco más y ahora vamos a aplicar este color que es metálico que se llama On The Fence es como On Defense pero es On The Fence es un metálico rosado clarito con brillos metálicos plateados lo voy a aplicar con mi dedo y lo vamos a poner en todo el párpado como ven esta es una aplicación solo con mi dedo no he mojado la sombra y aún así es muy intenso la pigmentación es muy muy brillante y si es que quisieran algo más brillante aún pueden mojarla pero yo para este look lo voy a dejar así nomás porque no es un look tan intenso ahí estoy difuminando más las gorillas y así quedaría en verdad esta paleta me encanta siento que los colores sí son muy parecidos y no se pueden hacer millones de looks con esta paleta pero la calidad es tan buena y los colores son tan lindos el rosado es mi color favorito entonces no sé al ver esta paleta como que me dan ganas de ocuparla siempre voy a dejar hasta ahí puede que intensifique un poco el párpado con un poco de Fix Plus pero hasta ahora lo voy a dejar por ahí y ahora vamos a pasar al rostro para seguir luego con la línea de abajo de las pestañas ya entonces ahora vamos a seguir con el primer y lo que vamos a ocupar es este Light Correcting Serum Primer de Catrice y este primer hidratante que se llama Primer Plus de Gauge que es hidratante lo voy a mezclar porque este me hidrata y este ilumina el rostro y quiero verme así como muy iluminado así que voy a mezclarlo nunca lo he hecho pero veamos como sale he seguido ocupando este Primer Catrice y es bastante bueno pero como les dije no hidrata entonces tampoco es tan bueno para mi piel pero sí da mucha luminosidad por eso lo voy a ocupar ahora mezclado como ven ahí tengo hecha harto me hecha bastante pero ahí ya se absorbió bien y lo esparcí por todo mi rostro y como ven no sé si va a alcanzar a verse en la cámara que da una iluminación súper natural al rostro pero al agregar este vamos a hacer que sea más hidratante así que vamos a ver cómo funciona esta mezcla perdón si escuchan a Santino llorar es que mi papá está jugando con mi otro perro entonces se pone celoso vamos a ocupar la Wet n Wild porque últimamente la quería ocupar de nuevo he notado que no dura tanto en mi rostro es súper linda pero no dura tanto en mi rostro entonces quiero ver cómo funciona y voy a mezclar estos dos colores el Nude Ivory y el Puff Peace últimamente me estoy aplicando mis bases con una brocha incluso esto fue antes de que saliera la alergia y no pudiera aplicarme base bueno y eso no les había dicho este el primer video que hago que me puedo aplicar base por fin después de como un mes sin poder maquillarme como me gusta por eso he estado como muy inspirada a grabar y hacer muchos videos aún no puedo probar tantos productos de rostro nuevos porque tengo que ver bien si es que es algo en particular que me está dando alergia tal vez algún producto de maquillaje por eso estoy ocupando cosas nuevas pero sí puedo hacer tutoriales de looks en particular que quieran ver pueden ver mi Instagram de las fotos que subo y me pueden decir qué look en particular que subió les gustaría ver un tutorial estoy difuminando esta base bien con la brocha para que sea una capa muy muy delgada esta base cubre muy bien pero más que cubrir quiero que mi piel se empareje y no quiero que sea una capa muy gruesa porque si no se empieza a notar mis líneas de expresión aquí miren sonrío una vez y ya se me marcan y siento un poco seco el rostro así que voy a aplicarme MAC Fix Plus apliqué Fix Plus para hidratar un poco más el rostro y apliqué un poco más de base en la parte de la nariz porque sentía que no me estaba cubriendo muy bien ahora vamos a seguir con corrector este es el Number 7 Instant Radiance Concealer que lo ocupé para una primera impresión y no tiene mucha cobertura pero lo estoy ocupando de nuevo para probar qué tal siento que hay que ocupar mucho producto y que no cubre casi nada entonces no no sé si lo recomendaría había escuchado a una youtuber que le gustaba porque era muy dilatante y muy liviano pero siento que está bien que sea liviano pero igual necesito que tenga un poco de cobertura al menos un poco porque yo no tengo ojeras tan terribles pero igual tengo un poco de oscuridad con los ojos que necesito cancelar y ahora estoy difuminando con esta esponjita mini que compré en The Beauty Store en DBS que venía en un pack de tres de la marca Beauty Tools puedo ver que igual canceló bastante la oscuridad que tenía Homey Coho no es una cobertura extrema obviamente pero sí cancela la oscuridad y corrige un poco así que no está tan mal es como un corrector para el día a día tal vez si no querés algo tan pesado porque realmente es liviano pero hay que ocupar harto producto si tienes ojeras más pronunciadas que yo eso sí no te lo recomendaría porque siento que no va a funcionar para ti tal vez no va a corregir lo suficiente y eso serían todos los productos en crema que vamos a aplicar hoy día no voy a hacer contorno ni iluminación con crema voy a hacer todo con polvos porque voy a ocupar este maquillaje un ratito nomás pero antes de sellar mi rostro con los polvos normales voy a aplicar un poco este iluminador Inglot que no lo ocupo como iluminador lo ocupo como un polvo de cara que hace que mi piel sea un poco más iluminada porque como iluminador es muy suave entonces no me gusta lo ocupo más como para sellar las partes de mi rostro que no quiero que pierdan el brillo o la iluminación con el otro polvo de cara no sé si se entendió porque a mí me gusta sellar mi cara siempre a pesar de que tengo la cara seca siempre me gusta sellarla para que el maquillaje dure todo el día no se me mueva no se meta en mis líneas de expresión entonces sí o sí tengo que aplicar polvo pero si no me quiero ver muy mate aplico este polvo en las zonas altas del rostro y se ve como si mi piel estuviera más jugosa más más iluminada si tienes la piel grasa no te recomiendo hacer esto porque esto va a hacer que te veas más oleosa no sé si van a alcanzar a ver la luminosidad que da y en verdad sella esa zona bueno y ahora vamos a seguir voy a sellar debajo de mis ojos con este polvo que me compré hace un tiempo este polvo lo compré en la tienda para ti store de instagram voy a poner aquí por aquí el nombre y si no abajo la información en mi otro video no lo he hecho lo tengo que editar y agregar la información para los que quieran voy a aplicar este polvo debajo de mis ojos y en mis líneas de expresión voy a aplicar harta cantidad para sellar porque no me gusta que de abajo al ojo y aquí se marquen mis líneas de expresión como ya lo he dicho muchas veces el contenedor de esto es como si fuera un territo como de condimento es súper poco práctico por eso yo eché harto en un compacto acá saco un poco con mi brocha se supone que este polvo es transfusivo y a pesar de ser muy blanco y como este típico tipo de polvo hd que da el efecto flashback que yo estaba que creo que voy a explicar en mi próximo video donde es mi colección de bases yo lo tengo listo para subir esto no da el efecto flashback que es eso como que se te ve blanca la piel porque está hecho para que no pase eso entonces aquí estoy difumina lisa y aplico el polvo a toquecitos aplico mucha cantidad no se asusten porque después retiro el exceso ahora las líneas de expresión al lado de mi boca ahora las líneas porque este polvo hace que tu piel se vea más tu poro no sea tan visible el encuentro como que hace te da un filtro vamos a seguir el resto del rostro con otro polvo que es que no se los voy a volver a mostrar ahora no lo pensé bien pero es donde apliqué el polvo que acabamos de aplicar donde lo eché es la tapa de este polvo Rimmel London Stay Matte que es como el polvo clásico este es el color Translucent creo y vamos a aplicarlo en todo el resto del rostro donde no aplicamos el otro polvo menos obviamente donde aplicamos el polvo iluminador Inglot con esta más grande lo voy a hacer de paso retiramos un poco el polvo que habíamos dejado en la líneas de expresión con esta ahora sin exceso de producto retiramos lo que queda aquí debajo del ojo y ahí estamos muy bien selladas voy a repasar un poco el polvo Inglot porque yo siento que tal vez se fue lo radiante con la aplicación de este otro polvo entonces repaso no es necesario que estoy ocupando todos estos distintos polvos solo que a mi me gusta ocupar distintos porque ocupo este para los puntos altos del rostro para iluminar ocupo el polvo RCMA para las líneas de expresión porque es más liviano que este Rimmel London ocupo para sellar el resto de la cara que tiene un poco perdón no tiene ni cobertura pero mantiene la base muy bien entonces por eso espero que se vea como el efecto que de estos polvos como la diferencia entre ellos para algunos va a ser mucho pero a mi me gusta tener muy bien sellada mi cara porque no me gusta que mi margen se mueva para ningún lado luego de eso ahora vamos a seguir con los ojos y para eso vamos a hacer la línea de abajo voy a ocupar este este eyeliner de Essence que se llama Long Lasting Eye Pencil en el número 28 Life in Pink que es un fucsia lo ocupé una vez y no me gustó así que le estoy dando una segunda oportunidad y vamos a aplicarlo en la línea de agua en las pestañas y también como en la pielcita de abajo en las pestañas no me había gustado este lápiz porque porque sentía que no se aplicaba bien en la línea de agua pero ahora está aplicando bien tal vez era la primera pasada que a veces hay que calentar un poco el producto con la piel de la mano y luego aplicarlo en los ojos entonces lo apliqué de forma más desordenada como en la línea de agua pero también en las pestañas y como pasándolo bien para que aquí abajo también haya color y ahora vamos a repasar eso con esta sombra de esta de aquí la más fuerte con un pincel con más precisión que es este E.L.F. Concealer Brush lo vamos aplicando con cuidado sin que caiga mucho pigmento en nuestro maquillaje de la cara espero que pongan lo que estoy haciendo que a veces me haga tonto ahora con este difuminador que teníamos LA Girl voy a tomar este color de aquí el primero que habíamos ocupado y voy a difuminar un poco esa parte de abajo esto paró de grabar pero lo que voy a hacer apliqué la sombra fucsia que aplicamos en la zona de abajo aquí en la esquina exterior del ojo como uniéndola a la línea inferior y llevándola un poco a la cuenca para nivelar un poco porque el maquillaje del párpado superior está un poco como muy clarito como para en diferencia del párpado de abajo ahora tomo el difuminador más grande con el color más claro que habíamos ocupado y difumino nuevamente la cuenca y hacemos lo mismo en el otro ojo ya como de final vamos a tomar este color un ocupador metálico y vamos a reforzar lo metálico en el párpado y con este elf chiquitito lo voy a limpiar el exceso que tenga fucsia y voy a tomar ese color metálico y lo voy a poner aquí en la esquina interior de la línea de abajo de las pestañas como en el párpado inferior y ahí ese sería el look perdón nos falta aplicar la máscara de pestañas que lo hacemos al final ahora sigamos con el rostro vamos a broncear nuestra piel con este Studio Sculpt Defining Powder de MAC en el color Medium Plus que es así es un color muy suave se ve súper natural en la piel y ahora con este pincelito mastico vamos a contornar la nariz con este polvo lo aplicamos a los lados del tabique para que la nariz se vea más definida delgadita a veces se pierde un poco la como la dimensión de la nariz al aplicar muchos productos en crema del tono del tono de la piel se pierde como la altura de la nariz la forma entonces por eso agregamos este polvo de contorno y aplicamos un poquito aquí para que se vea respingada ahora voy a ocupar iluminador y para esta vez voy a ocupar la paleta Beauty Creations que ocupé en mi video anterior creo que en uno o dos videos anteriores y voy a ocupar este color rosado en el video ocupé este que es impresionante lo fuerte que es para este video voy a ocupar este que es Cupcake y lo voy a difuminar con este pincelito que me lo es de Oppo pero no me gusta para los ojos lo ocupo para iluminador espero que se pueda ver a través de la cámara la tonalidad rosada que tiene por eso les digo que este look es bastante monocromático porque tenemos ojos rosados iluminado rosado vamos a aplicar un rubor en tono rosa también y los labios lo más probable es que también sea en tono rosa lo estoy llevando bastante a mi mejilla porque me gusta que mi piel se vea muy iluminada y vamos a poner en la punta de la nariz como siempre en el arco de cupido en el mentón y en la esquina interior de cada ojo y quedamos muy iluminadas esta paleta es buenísima quiero saber en qué tienda la compré no estoy segura lo compré en un showroom que fue en el hotel ojigins en el hotel ojigins de aquí de viña pero no estoy segura qué tienda me lo vendió voy a intentar buscar alguna tienda en internet que la venda porque es una paleta que realmente recomiendo y ahora vamos a pasar el rubor este es el Maybelline New York Face Studio Blush en 20 Brown es un color rosa oscuro como tiene brillo y una tonalidad marrón entonces ahora lo que nos faltaría es sellar el rostro este es el when wild photofunkers photofunkers esto está en otro idioma pero ah acá está cittic spray y ahora voy a hacer rápido mis pestañas con el con la máscara Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara que es esta que es buenísima y voy a rellenar mis cejas con este Essence Eyebrow Designer Pencil en el color 07 Dark Chocolate que es así y ahí vuelvo para hacer los labios y terminamos tenemos los ojos listos entonces y las cejas también están puestas vamos a delinear los labios con este delineador Essence Soft Contouring Lip Liner en el color 05 Melt Your Heart ya y el label que vamos a ocupar encima es este fuerte que es un Victoria's Secret Velvet Matte Lip Cream Cream Lip Satin pero ya este es el color Obsessed vamos a ver qué tal los he probado estos son mate pero no no se secan si se transfieren y son mates pero no son secos como pueden correr si todo entonces hay que tener cuidado cuando uno los ocupa no sé por qué me cuesta tanto pintar los labios hasta los míos así que ahora es como con otras personas cuando me ha quedado otra persona con los míos también me queda en totalmente distintas formas y ese sería el look completo espero que les haya gustado básicamente ocupé productos que ya había ocupado antes pero era como para contarles más o menos lo que opino por ejemplo esta base no sé algo me pasa con la base que no no me encanta pero tampoco es fea pero siento que mi frente ahora se ve como pesada y en verdad siempre la he sentido liviana no sé tengo que seguir jugando con esta base me falta todavía saberlo como mi opinión concreta de si me gusta o no estos primers juntos no sé si trabajan tan bien también voy a seguir ocupando los esclados pero por sí solo si me gustan esta paleta es increíble me encanta este setting spray también me encanta el corrector funciona bien porque se difumina bien pero no tiene mucha cobertura este polvo me encanta como vieron para sellar las partes altas del rostro para dar luminosidad la paleta color pop me encanta ya saben son mis tonos favoritos y el delineador funcionó muy 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 bien así que qué bueno que le doy una segunda oportunidad y creo que eso sería todos los otros productos son cosas que ya sé que me gustan y listo ese sería el maquillaje espero que les haya gustado es algo más rosado mi color favorito los ojos son bastante simples con una paleta de sólo cuatro sombras intenté ahí también describirles más o menos las bronchas que ocupé como el difuminador más grande y sueltito este que es un poco más preciso para la cuenca y la esquina exterior y este para la línea debajo de las pestañas y eso espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado no se olviden darle un thumbs up y suscríbanse al canal para estar más atentos a próximos videos que estén muy bien y que tengan una muy linda semana chao chau Gracias. 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 Gracias.